¡Suscríbete al canal! Nos sentamos sobre nuestros isquios, desde el momento en que nos paramos en la mañana y ponemos nuestros pies en la tierra, caminamos sobre ella, siempre estamos siendo soportados, entonces se trata de eso, de volver a esa reconexión, todo está ahí, es solo ser conscientes de que está ahí, reconectarnos, volver a sentir esa vitalidad, esa fuerza interior y a la vez esa divinidad de todo lo que nos rodea. Entonces vamos a empezar, nos sentamos en una postura cómoda, si estamos sentados en una silla, pies firmes en el piso, si estamos sentados en el piso, isquiones haciendo contacto con el tapete, hombros en línea con las cadenas. Espalda derecha, hombros relajados, palmas hacia abajo, cerramos nuestros ojos y vamos a hacer una respiración profunda y una exhalación profunda. Inhalando, subimos los brazos por encima de la cabeza, palmas juntas y exhalando los traemos juntos al pecho. Vamos a afrontar las palmas, nos regalamos una sonrisa y volvemos y nos quedamos a con momentos sintiendo nuestro cuerpo en este momento. Si hay alguna emoción que venga a nuestra mente, podemos concentrarnos en ella un momento, podemos indagarla. Y después con una exhalación podemos aceptarla y dejarla ir, podemos sentir nuestro cuerpo si hay alguna tensión y con la exhalación concentrarnos en ese punto y dejarlo ir. Y vamos ahora a llevar nuestra concentración a la parte del centro de nuestra frente, internamente con los ojos cerrados. Respiramos, concentrándonos en esa parte, exhalamos y ahora vamos a dejar que nuestra lengua descanse tranquilamente en la base de la boca. Y sentimos esa calma, esa calma, esa paz que nos regala simplemente ese momento de concientizarnos en esas partes de nuestro cuerpo. Vamos a empezar cantando nuestro mantra de inicio tres veces, lo vamos a repetir sin cantar. Inhalamos. Om Namo, Guru Dev Namo. Om Namo, Guru Dev Namo. Om Namo, Guru Dev Namo. Inhalamos. Retenemos el aire, cerramos, mulabando toda el área pélvica. Yudala en jarabanda, el área de nuestro candado, todo el cuello. Y exhalamos. Inhalamos. Retenemos el aire abriendo este espacio en momento y en espacio para nuestro bienestar, para trabajar en nosotros mismos. Exhalamos. Abrimos los ojos. Y ahora vamos a empezar, vamos inhalando, vamos a traer las manos a los lados de nuestros hombros y vamos a girar. Inhalamos izquierda, exhalamos derecha. Con los ojos cerrados, enfocados en el punto en medio de las cejas, en el entrecejo, respiramos. Inhalamos. Pueden ser giros lentos, pueden ser rápidos, como ustedes prefieran. Tratando de mantener siempre los dos histiones en el tapete. Y girando. Respirando solo por la nariz. Arribución. 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 Todo accuracy. Uno más, inhalando volvemos al centro, retenemos el aire, mantenemos los ojos cerrados, exhalamos, inhalamos, y exhalamos, bajamos los brazos, manos sobre las rodillas, palmas hacia arriba, pulgares e índices juntos, nos quedamos acá un momento respirando, conectando con nuestro cuerpo de esta respiración, nos ayuda a liberar tensión, a liberar estrés, nos trae al presente, estimula nuestras glándulas suprarrenales con los giros, y ahora vamos a abrir los ojos y manteniendo esta postura, sentados en una postura cómoda, si estamos en la silla, igual, y es firmes en el tapete, rodillas al ancho de las caderas, vamos a llevar nuestros brazos atrás de la espalda, si es posible entrelazar los dedos, nos entrelazamos estirando los brazos atrás, si es difícil entrelazar los dedos, podemos doblar los codos y tomar nuestros antebrazos opuestos, y aquí inhalamos, y exhalándonos vamos a doblar hacia abajo, inhalamos y exhalamos, si es más fácil, pueden probar también separando, no que estén cruzados, sino como que el cruce de las piernas quede un poquitito más suelto, y desde ahí doblarse, intentando que la frente llegue hasta el piso, con los ojos cerrados, inhalando podemos repetir Sat, y exhalando Nam, mentalmente, si sentimos que nuestra mente se está yendo hacia otros lugares, a veces ese mantra mental ayuda, o como siempre, concentrarse en la respiración. Última vez, inhalamos, exhalando bajamos, inhalando subimos, y exhalando soltamos, manos a las rodillas, respiramos. Abrimos los ojos y ahora entrelazamos los dedos atrás de la cabeza, y otra vez vamos a girar, esta vez va a ser más cortito, inhalando izquierda, exhalando derecha. Inhalando volvemos al centro, y exhalando bajamos las manos a las rodillas, mantenemos los ojos cerrados, una respiración más. Abrimos los ojos y ahora vamos a estirar las piernas frente a nosotros. Si estamos en una silla, las estiramos y dejamos talones flexionados, firmes en el piso. Desde el tapete vamos a llevar las manos atrás, y con la inhalación vamos a subir a la plataforma hacia arriba, o la palanca hacia arriba, y exhalando bajamos. Bajamos, inhalando subimos, y exhalando bajamos. Inhalando subimos, y exhalando bajamos. Si están sentados en una silla, aquí pueden poner sus manos atrás un poquito de la silla, y abrir el pecho y volver, y abrir el pecho y volver. Y respiramos, siempre respirando por la nariz. Si en los que están en tapete es muy difícil mantener las rodillas estiradas, pueden intentarlo doblando las rodillas. Inhala sube, exhala baja, inhala sube, exhala baja. Busquen cuál es la variación, que mejor se les acomoda. Dos más. Inhalando, espalda al centro, y exhalando nos doblamos suavemente, dorso de las manos en el piso, arqueamos la espalda un poco, dejamos que la frente cae. Inhalando subimos, doblamos las rodillas, y vamos a la postura de cuatro puntos. Desde cuatro puntos vamos a hacer el perro boca abajo, y vamos a hacer el perro boca arriba, y el perro boca abajo. Para los que estén en una silla, pueden sentarse, pararse, y usan la silla aquí. Y abren el pecho, y así, como dándole la flexibilidad a la espalda. Y de aquí estamos, rodillas, metemos los dedos de los pies, estiramos piernas atrás. Inhalamos, exhalamos. Inhalando bajamos, abrimos el pecho. Exhalando bajamos, perro boca abajo. Inhalando abrimos, exhalamos, vamos atrás. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Dos más. Y nos quedamos acá en perro boca abajo, inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalando bajamos las rodillas al piso. Nos sentamos sobre los talones, estiramos los brazos al frente, juntamos las palmas de las manos, pulgares hacia arriba. Y respiramos aquí, pensando en algo positivo que queremos atraer a nuestra vida. Si estamos en la silla, podemos doblarnos y descansar nuestro torso hacia nuestros músculos. Ahora inhalando vamos a subir y nos vamos a poner de pie. Puede ser arrodillarnos y de ahí llevar un pie adelante, nos apoyamos en él y nos ponemos de pie. Y aquí de pie, vamos a abrir nuestros ojos, vamos a separar los pies al ancho, un poquito más del ancho de las caderas. Pies hacia adelante. Inhalando, subimos los brazos paralelos al piso y exhalando, nos doblamos las rodillas como para hacer una sentadilla. Pueden ser pequeñas o lo más bajito que podamos ir. Inhalando, subimos. Exhalando, bajamos. Inhalando, bajamos las manos, cerramos los ojos, tomamos una respiración acá. Abrimos los ojos y ahora inhalando, subimos los brazos. Juntamos los pies, si es posible, si no nos quedamos con los pies separados al ancho de las caderas, palmas juntas. Y vamos a doblarnos. Arqueamos, miramos hacia el cielo y exhalando nos doblamos, manos al piso. Inhalando, subimos. Exhalando, bajamos. Puede ser con las rodillas dobladas, si se siente mejor para la espalda o con las piernas estiradas. Usando toda la respiración para subir, usando toda la respiración para bajar. Inhalando, subimos. Exhalando, bajamos. Y nos quedamos acá abajo, respirando. Podemos doblar las rodillas, dejamos que la cabeza caiga, que el cuello caiga. Respiramos. Y lentamente vamos a subir vértebra por vértebra, con los ojos cerrados. Cuando llegamos arriba, palmas hacia el frente, hombros hacia el frente, pecho abierto, hombros relajados. Abrimos los ojos y ahora, inhalando, subimos brazo derecho y estiramos nuestro cuerpo hacia el lado izquierdo. Inhalando, subimos, bajamos brazo y cambiamos de lado. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Y seguimos. Inhalando, subimos, exhalando, vamos hacia el lado. Inhalamos, exhalamos. Última vez. Inhalamos, volvemos al centro, exhalamos. Vamos a poner las manos frente a las caderas o con las caderas y vamos a sacudir los pies al frente, como cuateando. Puede ser, si es difícil saltar, puede ser caminando, avanzando hacia el frente o saltando. Inhalamos, ya está listo. Últimos Y lentamente volvemos al centro Inhalando Miramos arriba y exhalamos Dejamos todo caer Inhalamos Exhalamos Inhalamos Y exhalando brazos a los lados Cerramos los ojos Respiramos Vamos a abrir nuestros ojos Y ahora vamos a sentarnos Vamos a llevar un pie adelante y un pie atrás Nos arrodillamos El otro, nos sentamos sobre nuestros talones Llevamos los pies al frente Y nos acostamos Y acostados vamos a dejar los antebrazos En el piso a los lados del torso Juntamos nuestros dedos cortos De las manos y vamos a Doblar los dedos arriba y abajo Respirando normalmente Ahora inhalamos Y exhalando bajamos las manos Nos vamos a poner a los lados En el bajo vientre Sobre el bajo vientre A los lados del ombligo Y vamos inhalando a subir los pies 45 grados Y exhalando Los bajamos casi hasta tocar el piso Inhalamos Y exhalamos Inhalamos Y exhalamos Si hay tensión Se pueden poner las manos abajo de la espalda O de las nalgas También se puede hacer con las rodillas dobladas Si es mejor así Para los que están en una silla Y no se pueden acostar Pueden hacer el movimiento con las piernas Subirlas un poquito Bajarlas Subirlas un poquito Bajarlas Últimos Inhalándolas Estuvimos a los 90 grados Exhalándolas Bajamos a 80 Y ahora desde aquí Inhalamos Y exhalándolas Bajamos casi hasta tocar el piso Igual Lo mismo puede ser con las rodillas dobladas Si se dificulta hacerlo Con las piernas estiradas Si están en una silla Miren que tanto pueden levantar Una pierna a la vez Inhalando Subimos Exhalando Bajamos las manos a los lados Ahora aquí Inhalamos Exhalando Bajamos las piernas Juntas Inhalando Sube Sube Puntas Abrimos Cerramos Exhalando Baja Inhala Sube Abre Cierra Exhala Baja Puede ser dobladas Igual Si es muy difícil mantenerlas estiradas Y si están sentados en la silla Igual Despegar un poquito Abren Cierra Y bajan O una a la vez Abren Cierra Bajan La otra Abren Cierra Baja Tratando de encontrar Una forma de variar la postura Casi hasta los 90 Pero no a los 90 80 Últimos dos 80 Y seguimos Cada uno tratando de encontrar su variación Que sienta el ejercicio Que fortalezca los músculos abdominales Alineando el punto návit Últimos dos Y descansamos Ahora vamos a entrelazar los dedos atrás de la cabeza Y vamos a alternar las piernas Inhalando Suben Exhalando Baja Si es difícil mantener las manos atrás de la cabeza igual Abajo de la espalda Últimos Inhalamos Inhalamos Descansamos Ahora vamos a doblar las rodillas hacia nuestro pecho Y las estiramos Llevamos las manos atrás de las piernas Atrás de las pantorrillas O si es posible los pies Y dejamos los pies estirados La espalda en el tapete A los que estén en una silla Se estiran hacia abajo Con las piernas estiradas Tanto como sea posible Y reestiramos Cerramos los ojos Tratamos de hacer unas respiraciones más lentas Ahora vamos a hacer el arado Para quienes tengan el arado en su práctica Quienes no Doblan las rodillas Toman sus pies Y separan los pies Haciendo un ángulo de 90 grados Pantorrillas con Con los músculos Exacto Para quienes tengan el arado Pueden ir al arado Y pueden dejar los brazos aquí en el piso En la espalda O tocando los pies Respiramos Últimos segundos Para quienes están acá En la postura del bebé feliz Se mantienen ahí respirando Y ahora todos vamos a bajar la espalda Bajamos los pies al piso Vamos a hacer un puente Pies separados al ancho de las caderas Inhalando subimos Y nos quedamos acá respirando Quienes quieran hacer el arco Pueden hacer el arco Quienes estén en una silla Se apoyan atrás de la silla Y abren el pecho Exhalando bajamos Y ahora nos vamos a sentar Puede ser girando hacia un lado Y nos sentamos O a un lado y al otro O a un lado y al otro Nos balanceamos Y nos sentamos Y estiramos las piernas abiertas a los lados Y vamos a poner las manos sobre las piernas O sobre los pies Y vamos a exhalar Bajando lentamente en ocho cuentas Inhalando subimos en una Exhalamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Inhalamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Inhalamos Y así seguimos Las manos Si no llegan a los pies Las ponemos pantorrillas O muslos Un, dos, tres, ocho, seis, ocho Últimas, dos, tres, ocho Últimas, dos Inhalando Y de aquí vamos a ir a la relajación final Para la meditación Hoy les dejo acá el link Ya está Es una para ayudarnos a cortar Patrones negativos de comunicación Entonces bueno Por ahora nos vamos a acostar Para la relajación final Palmas hacia arriba Vamos a relajar Inhalando Vamos a apretar todos los músculos del cuerpo Y exhalamos Soltamos todo Inhalamos Exhalamos Una más Y descansamos Nos quedamos aquí acostados Relajándonos Concentrándonos en nuestra respiración Podemos hacer las inhalaciones en cuatro tiempos Y las exhalaciones en ocho Llegando a lo más profundo De nuestro sistema nervioso Liberando tensión Permitiendo que nuestro cuerpo se relaje Profundamente Mentalmente también pueden visualizar Cada parte del cuerpo E ir liberando tensión en ella Después de su Ivana Pile No 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 Vamos a empezar a volver al cuerpo, traemos conciencia a los pies y las manos, los movemos. Vamos a estirar los brazos por encima de la cabeza, estiramos el lado derecho del cuerpo, nos quedamos acá un momento respirando, estiramos el lado izquierdo, respiramos, estiramos todo, todo el cuerpo, doblamos las rodillas y nos podemos balancear para sentarnos o girar hacia un rango y nos sentamos. Inhalando, sumimos los brazos por encima de la cabeza, palmas juntas, exhalamos, palmas juntas al pecho. Damos gracias por este día maravilloso, a nuestro cuerpo por todo lo que nos permite hacer y a nosotros por abrir este espacio y este tiempo para nuestro bienestar, nuestro autocuidado. Que tengan un lindo día, Sat Nam, que el Eterno solo los ilumine, que el amor los rodee y la luz pura interior siempre guíe su camino. Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Gracias por ver el video